Tema exámenes finales. Es un tema que siempre se presta a discusión y más en este tiempo de emergencia sanitaria en el que la toma de exámenes finales virtuales se ve imposibilitada y por ello es un tema que preocupa a los estudiantes pero también a los docentes que pudieron debatirlo en la paritaria docente, al consejo superior, a las autoridades. Todos están al tanto de la situación y están buscando nuevas soluciones. En este caso lo que sucedió fue que un grupo de estudiantes pertenecientes a la agrupación Red Bunlar presentaron un protocolo particular para la toma de exámenes finales ordinarios de manera virtual. El mismo documento fue presentado al secretario de Asuntos Académicos, Miguel Molina, quien, bueno, dijo que fue una reunión bastante fructífera y que le pareció súper interesante y súper importante poder escuchar todas las voces y que desde todos los sectores y desde todos los estamentos puedan aportar a este debate y entre todos podamos buscar nuevas soluciones a esta situación, por supuesto, que es sumamente compleja. En este sentido, el documento pasará a la discusión de la comisión interestamentaria que se creó en la última reunión del consejo superior y que va a evaluar si este protocolo es factible o no de ser llevado a la práctica y de ser así, en los próximos días tendríamos novedades. Recordamos que los exámenes finales fueron suspendidos en los turnos de mayo y de julio-agosto por decisión del consejo superior en la última sesión y que, bueno, se creó esta comisión que va a ser la encargada de ir regulando e ir controlando cómo se va dando la actividad. Así que esperamos prontas novedades en los próximos días. ¡Gracias!